Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarlos la próxima semana a las dos charlas que tenemos. El día martes 9 viene Lina Paola Higuita y estudiante de doctorado en Ciencias Químicas con las Mujeres Anónimas de la Ciencia. Esa es la charla que tenemos el día martes. Y el día jueves viene de nuevo, Lina también viene de nuevo, pero también viene de nuevo una ingeniera geóloga de la Nacional, que es Ángela María Henao, con su compañero de Ingeniería de Geología en la Universidad Nacional, que es Juan Guillermo Sorio. Y ellos dos nos van a hablar de la Reserva Natural, Cañón de Río Claro, Patrimonio Geológico de Antioquia. Eso es lo que hay el día jueves en Lo Hoy Porque Quiero. También recordarles que Lo Hoy vive de aporte voluntario, pasan dos tarritos. Uno es el aporte voluntario y el otro es calcomanías para que ustedes se lleven. Bueno, y sin más, entonces, dejarlos con Félix Orlando Iraldo, médico de la Universidad de Antioquia, y muchas otras cosas que si quiere les dirá, con Porqué Simón Bolívar Palacios. Muchas gracias y un aplauso para hoy. Aquel que asegura su honor... ¿Escuchan? Sí, 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 sí. Aquel que asegura su honor, dedicando su vida al servicio de la humanidad, a la defensa de la justicia y al exterminio de la tiranía, adquiere una vida de inmortalidad al dejar el marco de materia que el hombre recibe de la naturaleza. Una muerte gloriosa triunfa sobre el tiempo y prolonga la sublime existencia hasta la más remota posteridad. Simón Bolívar Palacios, 1783-1830. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El tema es muy inquietante, como este personaje. Y lo puse en interrogación. ¿Por qué Simón Bolívar Palacios? Y una de las respuestas que yo les tengo es porque quizás muchas personas no sabían que Simón era Bolívar Palacios. Simplemente porque muchos reivindicamos a la mujer y en este caso pues a su mamá María Concepción Palacios. Hablar de este personaje en una hora aproximadamente o un poquito más pues es todo un reto porque Bolívar requiere muchísimo tiempo para tratar de entender lo que él hizo por toda la moneda. Lo que voy a decir, si acaso es una pincelada de esos pinceles del Gaiticos sobre este personaje. Él actuó hace 200 años, o sea hace muy poco. En el sentido histórico es muy poco, en el sentido biológico tal vez sea un poquito larguito, pero en el sentido histórico es prácticamente un nanosegundo tal vez en la historia del universo. En el momento en que él actúa, él tiene unos principios, unas bases muy fuertes y desarrolla con hombres y mujeres muy valientes e inteligentes y en los diferentes sectores sociales una emancipación de la colonia española. Pero además, él ha hecho una revolución en la palabra. Él va a utilizar su palabra explosiva, reposada, pero iluminada, muy elegante, muy fuerte y con una gran capacidad de incidir sobre las personas que lo escuchan. Porque a nosotros nos han enseñado, muy mal además, que volvió algún militar y que libertó unas repúblicas. Yo no voy a hablar de él, porque yo no soy experto militar, sino voy a dar unas pautas nomás de él como ser humano, de carne y hueso como somos nosotros. Y que actuó en 20 años, solo a 20 años, de 1810 a 1830, fue su periodo político-militar. Para entender un poco a este personaje, que ha estado presente y seguirá presente por muchos siglos en la humanidad, como ninguno otro. Nada menos, Bolívar fue el fundador de Colombia, por algo, él es colombiano. La gente se asustará, ¿cómo es colombiano? Y él estaba presente en el arte en general, la pintura, la escritura, la literatura, historia, el cine, la música y hasta en el espacio. En el espacio hay un cuerpo celeste que se llama Bolívar, en la música hay una ópera que se llama Bolívar. En la literatura, lo que ustedes quieran, uno de los más conocidos escritores, García Márquez, escribió un libro del general de su laberinto, de Simón Bolívar. Y otros actores que lo han incluido en sus novelas, en sus poesías, en lo que ustedes quieran. Este hombre, que está presente, todavía no es agotable. Mucha gente piensa que él ya se agotó, pero él es inagotable. Todos los veces han el libro sobre él. Es quizá el segundo ser humano del que más se ha escrito en la historia humana, en el occidente. La fe de Jesucristo, dice, pero de Bolívar se han escrito, el doctor Polo, que es mi profesor, tiene una colegia de más de 300 libros y él conoce y los queda de tanto de que se han escrito más de 10.000 libros sobre este programa, sobre sus análisis. Algunos personajes escribió sobre él lo siguiente, tanto contemporáneos como ahora, amigos y enemigos, así como personajes grandes de la historia que han tenido enemigos furibundos como Carlos Marx. Carlos Marx también se ocupó de Simón Bolívar, se equivocó, pero se ocupó de él. Su enemigo principal, su enemigo militar, su contracante militar, Pablo Morillo, español, decía Bolívar, nada es comparable a la incansable actividad de este caudillo. Su arrojo y su talento son sus títulos para mantenerse a la cabeza de la revolución. Pero es cierto que él tiene de su estirte español rasgos y cualidades que lo hacen muy superior a cuanto lo rodean. Él es la revolución. Su compañera permanente, Manolita Sáenz. Si Bolívar hubiera decidido ser cuerdo, jamás hubiera sido glorioso. Su compañero, amigo, entre comillas, que nos lo ponen como el héroe colombiano, Santander, Francisco de Paula Santander, se expresaba de él de esta forma. En otra oportunidad sí quieren hablarnos de este transformaje. Santander decía de Bolívar, dentro de sus últimos conceptos, decía, si la independencia de estos ricos y vastos territorios le dé deudora de grandes e importantes servicios, la libertad no le debe ninguno. Bolívar deja a la posteridad una gloria mancillada, un ejemplo exigable de una historia innecesiva con los colores del despotismo. Un científico que fue además libertario en sus concepciones, el salvo alemán, el naturalista Alejandro von Hummer. La actividad, talentos y gloria de este grande hombre me hicieron recordar su rato de entusiasmo cuando juntos compartíamos los votos por la emancipación en América Española, cuyos hechos admiro, cuya amistad fue gloriosa, cuya gloria pertenece al mundo. Otra mujer, uruguaya, Juana Iborbor, si a algún ser humano le cabe el título de superhombre, esa es sin discusión, porque Bolívar es la figura más empinada y más antiga que posee esa historia de América. su hijo espiritual, José Martín, el apóstol cubano, en calma no se puede hablar de aquel que no vivió nunca en ella, de Bolívar se puede hablar con una montaña por la tribuna, o entre relámpagos y rayos, con el mano de pueblo libres en la mano, y la tiranía es cabezada a sus pies. Pablo Neruda, el gran cantor bolivariano, comunista. No se puede conocer la América del Sur sin conocer a Bolívar, de todos los protagonistas de la lucha de la independencia americana. Ninguno es más discutido, más apasionadamente analizado, pero ninguno es tan brillante, tan eficaz y tan victorioso como él. Simón Bolívar es el gran libertador del continente. García Márquez, que mencionaba ahora, en su libro General en su laberinto, decía, es un libro apasionante, decía de Bolívar en uno de sus capítulos, Bolívar que arrebató al dominio español, con un imperio cinco veces más vasto que las Europas. Había dirigido 20 años de guerras para mantenerlo libre y vivo. Lo había gobernado con pulso firme hasta la semana anterior, pero no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyera. Otra persona que no lo quería es, Rafael Sañudo, Mariñense. Debo yo hacer hecho un mito, de modo que el lugar concepto que se tiene de él no corresponde a la realidad. Un actor que a muchos nos gusta, él está vivo, es todo inmenso, ganador del premio Romulo Gallegos, príncipe de Asturias, casa de las Américas, William Ospina, en su libro En busca de Bolívar, inicia con estas palabras, bastó que muriera para que todos los oídos se convirtieran en veneración, todas las calumnias en plegarias, todos sus hechos en leyenda, muerto ya no era un hombre, sino un símbolo. América Latina se apresuró para convertirlo en mármol. aquella existencia, en breve, como un meteor, había iluminado el cielo de su tierra y lo había llenado con sobresaltos y sueños prodigiosos. Nunca en América Hispana se había soñado así. Podría esperar más y más, pero no llevaremos mucho tiempo. Esta parte final de William Ospina, en su libro, es para demostrar a su decirles que Bolívar por el año 830 la de 47 años. y una vez muerto, se continúa con la destrucción de su pensamiento de unidad latinoamericana y caribeña. Y los gobiernos sucesivos, empezando por Santander, lo convirtieron en estatua. Los que saben mucho de él hablan, entre ellos, Gernot So, un alemán, de que es el hombre que más estatuas tiene en la tierra, en la tierra. América está en todos los países. Lo encuentran en África, en Europa, en Asia, en la India. Inauguraron una estatua sobre él. Pero es precisamente lo que hacen estos gobiernos son los gobiernos, por lo tanto el colombiano que es el nuestro, es para mantenerlo bien elevado, bien frío, y solamente le llevan rosas, coronas en su natalicio el 24 de julio o en su muerte el 17 de diciembre. Lo han convertido en un personaje para adorar no más. Quienes nos hemos atrevido a difundir su pensamiento libertario y humanístico, lo hacemos con gran responsabilidad, con gran compromiso y como colombianos que queremos historios, pero de una manera muy diferente, de una manera muy diferente. esta es la introducción un poco la rita febrera para que nos acercáramos un poco sobre este personaje. Para entender un poco a este señor pues se necesita leer bastante, se necesita ir a foros, se necesita conocer lugares, algunos lugares. Yo no conozco Venezuela, no conozco San Pedro de Argentina, no conozco la Casa de Bolívar, simplemente conozco algunas coquetas porque le cuero buenos libros de eso sí. He escrito dos libros, no le consigo porque la gente no gasta muchos libros, muchos hablar de lecturas. Voy a traer un poco su pensamiento para cotejarlo con lo que se ve en nuestro medio en este siglo XXI y específicamente con lo que pasó por ejemplo ayer con el presidente Santos que estuvo por allá o está todavía por allá en Uruguay para mostrar cómo él es el gran diseñador de muchas partes de esta América Hispana y Caribeña. Quisiera matizar lo siguiente. En Habana se discute desde hace tres años largos un proceso no de paz, porque la paz es justicia y si se hace un acuerdo la justicia continuará se hace un acuerdo. tampoco se habla de un conflicto porque un conflicto en la sociedad todavía continúa. El Sergene es un acuerdo entre el gobierno colombiano y la principal insurgencia del país que es una Farca para el gobierno con seguridad en la seguridad de Sergene pronto hayan leído un poco la Farca sobre lo que hizo Bolívar en lo que voy a decirles. Bolívar que fue guerrero que fue militar y gran estadista él emprendió la guerra porque la entendió como la forma legítima que tenía el pueblo latinoamericano para vencer a una tiranía que es un derecho legítimo que tienen los pueblos históricamente se sabe que es un derecho legítimo que es un derecho de los pueblos rebelarse contra los tiranos y él recurrió a la guerra para vencer al imperio más poderoso de ese momento que era España y lo hizo en un escenario gigantesco su terreno de operación militares abarcó tierra y mar no hay porque no había violencia en ese momento abarcó más o menos 5 millones de kilómetros cuadrados Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia el mar Caribe 5 millones de kilómetros cuadrados que no lo tiene toda la Europa excepto Rusia es un terreno gigantesco su escenario fue gigantesco pero su escenario mental filosófico y social fue planetario por eso él es uno de los llamados universales como Sócrates que nos dice Aristóteles Einstein Adam Curie y muchos otros personajes es un personaje un hombre de categoría universal Fernando González en su libro que Simón Bolívar decía Bolívar como Sócrates interesa a la humanidad interesa porque es un personaje que aportó mucho para el mundo y nosotros que todavía tenemos colonizadores nuestras mentes yo todavía no pero muchas formas están conversando mentalmente siempre piensan en Estados Unidos y en Europa entonces él desarrolló esa guerra durante 20 años 472 combates solo perdió 6 ese palmarés no lo tienen ni Alejandro Magno ni Napoleón por la parte que fueron tan grandes comandó durante toda su vida aproximadamente un millón de combatientes hombres y mujeres pero él desarrolló esa guerra y la ganó por eso se considera que fue un gran estratega el gran estratega es el que gana la guerra y pocos en la historia humana han ganado guerras pero con la diferencia con Napoleón por la parte Julio César el romano Aníbal el cartarinés o los de ahora los modernos Bolívar fue el primer ser humano que lideró y ganó la primera guerra de liberación de un pueblo fue el primer ser humano ese es uno de sus palmarés porque los otros que mencioné anteriormente fueron grandes militares pero fueron imperialistas y fueron saqueadores de la riqueza de los países que derramaron la sangre Europa Asia la problema fue eso sin demeritar lo que él hizo en otros aspectos y con sus ejércitos que eran superan militares numerosos pero no lo hizo como Bolívar se conquistó Polián liberó cuando se desarrolló esa guerra aquí en América que él con sus hombres y mujeres analfabetos en su mayoría hombres y mujeres indígenas campesinos lejos selvas desiertos montañas mares ríos caudalosos picos hambre llegó el momento que él ya como político la guerra era la continuación de la política bajo torneos según Carl von Clauvis el alemán el turiano él entendió que había que terminar la guerra para lograr terminarla entonces nombró tres comisionados y Pablo Morillo que era su conteniente militar con otros descondicionados y el 26 de noviembre de 1820 o sea 10 años después de estar peleando se firma se firma en Trujillo el tratado de regularización de la guerra para finalizarla humanizarla eso la gente no lo conoce la introducción de ese tratado se la voy a decir ahora les muestro un libro que traje para que lo coquen si quieren la introducción dice antes de eso porque él era muy astuto él fue diplomático fue diplomático y hablaba como gobierno el alma de Colonia el alma de Granada él ya hablaba como república y hablaba de potencia a potencia para que se le pensara de eso entonces deseando los gobiernos de España y de Colombia mostrar al mundo el horror de la guerra que ha gastado hasta ahora estos territorios convirtiéndolos en teatro de sangre y deseando el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios más liberales y filantrópicos han deseado conformar consejeros para que regularicen la guerra esa es la introducción y tiene unos articulados muy interesantes como cuáles de que los primeros de guerra no solamente son los que combaten sino los que espían los que se detienen como personas de guerra se tienen que cambiar de forma inmediata grado por grado las poblaciones que fueron afectas a uno u otro país tienen que respetarse en nuestro medio ustedes saben que los que han apoyado a los paracos o los guerrilleros los pueblos son arrasados incendiados o sus habitantes desaparecidos o asesinados uno de los artículos muy importante habla como los prisioneros no pueden ser extraditados no en esa palabra pero la interpretación que se hace es esa no pueden ser trasladados de su tierra a sus victorios males que la muerte como el primo lo dice tienen que entregar a sus muertos y entregarlos a sus enteros eso que yo digo a grande rasgo de ese tratar grande de la guerra es lo que se está haciendo acá ustedes ven que aquí tenemos desde hace años comisionados de paz en la época de Pastrana y aquí tenemos los delegados del gobierno y los delegados de la fuerza insurgente algo muy hermoso me pareció a mi y muy elegante porque Pablo Bolívar además de ser un contendor un veterano en la guerra colónica fue respetuoso con Bolívar y Bolívar con él y Bolívar que fue precursor de tantas cosas en el mundo como cuáles fue precursor de la seguridad social fue precursor de la ecología fue precursor de la fuerza poética y fue precursor de las cumbres de Estado lo que se ve precursor de los bloques militares y los bloques comerciales como se ve en el mundo actualmente todo eso se ve a Bolívar pero la gente no lo reconoce porque tiene la mente hipotecada en otras naciones él con Pablo Morillo entonces hicieron algo que es precursor ustedes han visto que cuando el presidente va a inaugurar algo entonces ponen la primera piedra ¿si? y cortan la cíntica sin haberse inaugurado una obra como sucedió con lo de la madre Laura con otras cosas otras estructuras como la edificación por ejemplo para conmemorar ese tratado de regularización de la guerra entonces convinieron en poner la primera piedra en un pueblito intermedio entre Trujillo y Caracha donde estaba Pablo Morillo ese pueblito se llamaba Santana así como Santana en Granada que es un corregimiento de Granada ¿cierto? Santana ya se conoce eso mucho ese Santana entonces hacen un monumento pequeño en forma de pirámide para recordar ese momento de cesación de las hostilidades militares un armisticio un armisticio es la cesación en un terreno o en todo un país desde el punto de vista militar y ellos no se conocían sino por cartas se nota que Pablo Morillo quiere conocer a Bolívar entonces ¿cuál es su uniforme militar con todas esas insignias maravillosas brillantes y espera a Bolívar cuando por ahí aparece una mula con unas perforitas descuenta y un tipo chiquito con su sombrerito al estilo napoleónico su gabardina y le pregunta por ello a Valery el medicante de Bolívar dice ¿quién es ese? ¿ese que viene de Bolívar? este es el general Bolívar entonces Morillo Pablo Morillo se siente apelado y toda la escolta la manda a retirar porque creía que Bolívar no iba a detener imagino yo se bajan por todo se abrazan muy cortamente después conversan y hacen un brindis toman su pino así como le preguntó a la mandamina entonces Bolívar y Pablo Morillo se dirigen y miren lo que dice Bolívar miren el respeto lo mismo a Pablo Morillo recuerden que en nuestro medio no solamente en Colombia sino en Estados Unidos en Europa al oponente militar o al oponente político siempre lo desacreditan lo descalifican le dicen bandido le dicen terrorista a Bolívar le decían terrorista también le decían bandido ¿sí? pero Bolívar que era tan diplomático tan inteligente tan estratégico dice ante Pablo Morillo y los soldados que lo hicieron en ese momento a la heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército a su importancia sufrimiento y valor sin ejemplo a los que han muerto por defender y sostener su libertad a los heridos de ambos ejércitos que han manifestado su intérpidez su dignidad y su carácter odio eterno para los que derraman sangre y la desean palabras muy precisas respetuosas no pueden tener sus enemigos pero tienen que reconocer sus valores también eso quería matizar o dejar esa parte volve rápido porque tiene que ver así yo la velocidad de la luz viajando por el espacio como lo dice él también en un concepto desimaginable la corrupción tema constante recuerden cuando se posesionó el señor Fajardo Sergio Fajardo de los jeans y de las camisas recogidas las mangas perdón cuando él se posesionó sacó un libro que se llama libro blanco recuerdan el libro blanco del departamento de Antioquia y él iniciaba con estas palabras decía que la corrupción es una empresa más difícil de combatir que la misma insurgencia habla de bandas criminales eufemísticamente bandas criminales en la época de Bolívar también hubo corrupción y mucha y los principales corruptos eran los mismos de los de ahora recuerden que Colombia es un estado fallido lo de Washington ayer el ministro que fue ministro de defensa ahora es el embajador Alberto Pinzón él hablaba de que hace 15 años Colombia no estaba fallido y que con el plan Colombia Colombia recuperó las instituciones sí estaba le adoró entre comillas 10 mil millones de pesos pero Colombia tuvo que pagar 120 mil millones de dólares para hablar de como son 20 mil esa corrupción entonces la vio Bolívar que fue un hombre muy honesto legalmente muy rico era el hombre más rico de Venezuela cuando era niño pero toda su riqueza la gastó en la guerra de emancipación la donó a sus soldados que quedaban amputados cuadripléjicos a las viudas que no tenían como sostenerse y Santander que era vicepresidente se enriqueció siendo vicepresidente y con mucha riqueza quedó después en cambio Bolívar cuando muere tuvieron que hacer una recolecta para conseguir el cajón ¿sí? y murió desnudo su su médico que no era médico pero actuaba como tal próspero rebelado francés cuando vio que Bolívar estaba muerto y desnudo él se enfureció que ni siquiera el libertador tenía una camisa para cubrirle su realidad él manda a traer una camisa para que le pongan al libertador como Bolívar un profeta en muchos aspectos no en el sentido religioso sino en el sentido militar y político se acumplió lo que él decía yo quiero morir como nací terminó decía lo de la corrupción para mostrar que se hacía en esa época y que se hace en nuestro medio son antibolivarianos nuestros presidentes después de la muerte de Esperanos que nos ha tocado cuando hablan se posesionan como tal a Bolívar lo tienen siempre ustedes han visto que cuando habla el presidente de la república o un ministro o un gobernador están frente a las cámaras y detrás de él hay un cuadro de Bolívar ¿cierto? lo han visto hay olor de Bolívar a Bolívar siempre lo tienen es como escudero para decir nosotros tenemos a Bolívar que es el mandado de la patria pero no aplicamos absolutamente nada esa corrupción que les menciono desde hace unos minutos ¿cómo se castigaba en este momento? Bolívar era incorruptible incorruptible a los que utilizaban en forma ilícita se enriquecían ilícitamente como dineros públicos tenían la pena capital pero no era cualquier pena capital en forma indiscriminada sino que se hacía un juicio sumario había un debido proceso se le condenaba si era culpable a la pena capital la pena capital era el fusilamiento y el congreso de ese momento los congresistas los senadores de ese momento que también eran muy corruptos le decía Bolívar a Santander en una carta miren lo que decía de ellos que es aplicable a los congresistas nuestros y de otros países le decía no le decía a Santander en una carta Bolívar le escribió muchas cartas a Santander le decía no le parece a usted mi querido Santander que esos legisladores más ignorantes que malos y más resultosos que ambiciosos los van a conducir a la filanía después a la anarquía y siempre a la ruina yo estoy cierto de ello de suerte que si no son los que completen nuestro exterminio van a ser los de la legitimidad propia de ellos mismos decía trabajan por la ruina nacional y no tardarán en buscarse un nuevo amo ya sabemos que lo amo fue en los Estados Unidos que en Norteamérica los que malversaron de 10 pesos en adelante no era de la época también merecía la pena capital en nuestro medio ustedes o todos los días escuchamos como se roban los dineros del pueblo colombiano el más sonado últimamente es el de reficar de unería de Cartagena que costó dos veces la venta de Isagen y muchos otros o como la idea del señor Santos a Estados Unidos que se llaman dos aviones los perronajes que los adornan y los latas que llaman esos son los los corruptos que que tanto combatió Simón Bolívar otro tema muy actual es el ejército para que veamos cómo era el ejército de su época que comandó Bolívar que formó y que fundó y el ejército actual el ejército que fundó Bolívar hace doscientos años empezó con setenta combatientes setenta combatientes él llegó a tener un millón bajo su madre de toda su vida aproximadamente vivía muy descansos casi de nudos aguantando pero él lo organiza y le da toda la jerarquía militar que se necesitaba en ese momento los ascensos capitales toda la oficialidad de la época como ahora y con esos ejércitos es que recorre de la esta América por las grandes alturas de los Andes aquí en Progreso han estado cinco o seis mil metros de altura yo todavía no he tenido esa opción ni esa alegría pero ustedes se imaginan recorriendo a caballo y mula en mula principalmente los Andes colombianos peruanos boliganos y combatían cuatro mil metros de altura padeciendo de más alturas que se combatían con panel y con coca ese ejército que él formó que después fue destruido fue desarticulado por los que siguieron a la muerte de Oliva fue un ejército glorioso diferente al ejército o a los ejércitos actuales recuerden que ya no serán batallas no hay combates cuerpo a cuerpo donde lo que prima la inteligencia y la estrategia militar ya serán son escarabustas o ataques opresivos desde el aire el ejército nuestro que tiene es de los ejércitos más poderosos de América como el segundo o tercero después de Estados Unidos tiene más de cuatrocientos mil efectivos más de cuatrocientos mil efectivos entre marina aviación ejército en general la policía recuerden que es un cuerpo civil pero le pusieron funciones de combatientes para para generar otro tipo de respuestas el ejército nuestro que comandó o que comandan nuestros presidentes estos son los comandantes en jefe del ejército las fuerzas militares durante el gobierno de Uribe siendo ministro de defensa Juan Manuel Santos entonces se cometieron crimen de la humanidad los eugenísticamente llamados falsos positivos los falsos positivos son un término que usamos en medicina pero en la parte militar hablan de los falsos positivos realmente fueron crímenes de guerra crímenes de estado crímenes de lesa humanidad que fueron diseñados en el gobierno en las cabezas principales empezando por el presidente y su ministro de defensa recuerden ustedes que estos falsos positivos se llamaban así porque eran personajes hombres jóvenes generalmente que eran mostrados como combatientes auxiliadores de la guerrilla vestidos con uniformes nuevecitos botas sin estar empantanadas les ponían armas para presentarlos ante el gobierno con el objetivo de ganar dinero ganar ascenso ganar licencias eso nunca lo hizo Bolívar Bolívar cometió muchos errores militarmente el que se va a la guerra tiene que cometer errores pero él nunca lo hizo porque él fue muy magnario él decía lo siguiente para ver lo que se ve actualmente con nuestro ejército con nuestros militares que ejército se latino en adelante de defender nuestros sagrados derechos si el castigo del crimen ha de ser recompensado y si la gloria ya no pertenece a la fidelidad al valor y a la obediencia sin palabras digo yo estos señores militares estos comandantes desde su visita dirigen la guerra y ustedes lo ven por televisión mostrando sus autómenes prominentes sus uniformes muy nuevecitos mostrando que capturaban a tal persona o un laboratorio que encontraron ellos no conocen mucho de la guerra ni de política ni saben hablar si quieren volar desea el ejército esto el destino del ejército es por ser la frontera dios dios los proteja de que dirijan sus armas contra los ciudadanos tan falsos por su tipo como como vamos decir bien no por no loco loco soñador bienvenido loco Otro tema que quería mostrar acá Es La patria La patria Nuestros presidentes hablan de la patria Que hay que ser patriotas Realmente ellos son muy patriotas Tienen su patria en Estados Unidos y en Europa Recuerden que es Estados Unidos de Norteamérica No Estados Unidos de América Se robaron hasta América los Estados Unidos Los que han ido a Estados Unidos Yo tuve la oportunidad de estar hace unos años allá Y me decían, quédate en América Yo soy americano ¿Cómo que americano? Si yo soy colombiano América es Estados Unidos Más ignorantes en geografía En política que en Norteamericana Yo lo he conocido Hasta el presidente, ¿acuerden? George Bush Ahora con los incendios Los incendios que se ven en todo el mundo George Bush propuso Oiga, hace unos años El presidente de los Estados Unidos El emperador Bush Como lo llaman, ¿sí? Que para acabar con los incendios Sí Acabaran con los árboles Que te arribaran los árboles Me parece Acabar, por Dios ¿Sí? Entonces Estos señores Presidentes Nuestros gobernadores Listos Hay mucha gente Hablan de la patria Y solamente la sienten El 20 de julio O el 6 de agosto Donde ponen una baterita En el balcón En el carro Si tienes carro ¿Sí? O la ponen en sus manos O sea Esos son patriotes Ese día no más ¿Sí? O como decía un locutor Con la batera Sí Este Terea Sí Con la baterita Mi patria Querida Sí Bolívar Que fundó patrias Una de las repúblicas Que él fundó Fue Bolivia 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 es un hombre de mujer Maravillosa Las mujeres El nombre de Bolivia Se lo debe esa Manolita Sáenz Su compañera ¿Y qué decía él De la patria? Decía algo De esta manera Que Para mí es una definición Muy bien de patria Primero el suelo nativo Que nada Él ha formado Con sus elementos Nuestro ser Nuestra vida No es otra cosa Que la esencia En nuestro país Allí se encuentran Los testigos De nuestro nacimiento Los que abren De nuestra existencia Y los que nos han dado Alma Por educación Los repúblicos De nuestros padres Yacen allí Lo reclaman Seguridad Y reposo Todos nos recuerdan Un deber Todos nos excitan Sentimientos tiernos Y memorias Y memorias Y memorias Deliciosas Allí fue el teatro De nuestra inocencia De nuestros primeros amores De nuestras primeras sensaciones De cuanto nos ha formado ¿Qué título más sagrado? Amor Y la consagración Una definición Para mí Extraordinaria De patria De patria Decía lo mismo Otra cosa De concepto Miren Miren lo que dice Para nuestro medio Preciso Decía El hombre de honor No tiene más patria Que aquel que se protege En los derechos De los ciudadanos Y se respeta El carácter sagrado De la humanidad Estaban en derechos humanos Y los ciudadanos El más que militar El se catalogaba Y le gustaba Que lideran Más que general Era libertador Por ciudadano Su ciudadano Si no hay un respeto Sagrado por la patria Por las leyes Por las autoridades La sociedad Es una confusión Es un abismo Es un conflicto Singular De hombre a hombre De cuerpo a cuerpo Más claro O canto cae Bolívar Y la ecología Puedo hacerlo rapidito Hace ocho días En una charla Sobre su Aporte En la ecología Ahora que se habla Ahora no Desde hace muchos años Se habla De De la capa de ozono De la falta de agua En el mundo Pues miren Bolívar Diría yo Este cuento Ya muy ostentoso Pero sin interpretar Él hace doscientos años Se anticipó A Lo que se llama El cambio climático Bolívar Que es un ecologista En esa época No existía la palabra ecología Recuerden que Ecología Viene el Etimológicamente De ecos Que significa Hogar Y locos Que significa Tratado O sea El estudio De nuestro hogar Es la palabra Muy bella De más En su origen Él Como ningún ser En la tierra Ha conocido Tanto La naturaleza La ha recorrido La ha visto La ha sentido La ha oído Cuando estuvo En Europa Con Humphorn El que mencionaba Ahora Ascendió Sobre el volcán Vesuvio Apenas 1200 metros De altura San Peléano Tiene como 2500 Más o menos 1200 metros Vesuvio El volcán Que destruyó A Nápoles Y a Pompeya Y a Herculano En el año 79 Después de Cristo Allá subió Cuando estuvo Aquí en América Latina Peleando Subió Los Andes Ascendió Sobre los Andes Y subió Nada menos Que la Cumbre más alta Que se consideraba En ese momento De la tierra Que era El Chimborazo 6258 metros De altura Él ascendió Sobre eso Y sacó Un escrito Poético Que habla De cuanto lo Lo escucharán Y Una de las Tácticas De guerra Que tenían Los ejércitos Realistas Patriotas De ese momento Era El de quemar Los terrenos Donde transitaban Incendiar Para no dejarle Al enemigo Forrajes Árboles O animales Entonces erosionaban La tierra Y se estaba Ya presentando Déficit de agua Para los pueblos Entonces Él en su Sabiduría Y como Político Que fue Él hablaba De que Política Era Saber Prever Entonces Como político Que fue Pero político No politiquero Porque es muy diferente Ser político O politiquero Él Como presidente Fue presidente Entonces Emitió unos decretos Para conservar Las aguas Y en su momento Hizo visitar La vertiente De los ríos En Santa Fe En Bogotá Perdón Santa Fe Bogotá Para que Se preparan Los cabros De los ríos Y ordenó En ese momento Una campaña De cerrar Hasta un millón De árboles Eso es el decreto En los lugares Que más carecían De agua Uno ¿Qué más hizo? Protección De los bosques Protección De los animales En vías Dicho Como la vicuña En Perú La biodiversidad Él pensó En las patentes Ahora se llama Las patentes Que nos roban Los europeos Y los ríos Con las plantas Que tenemos acá Él pensó En eso Es que trabajara Con la quina Que era Una planta Muy utilizada En esa época Que ponía Las propiedades Entonces Él hablaba En los decretos De que Quien trabajara Con la quina Debía buscar Sus propiedades Porque serían mentirosas Como la de Cicatricul O como la de Este Red Pass Que leía Hoy Había multas Entonces le cobraban Muchas de esas personas Y desde atrás Se está pensando En eso En la ecología Además El río Magdalena Que él tanto recorrió Que tiene como 45 centímetros De cabal Uno lo pasa Pártelamente brincando ¿Sí? Él lo recorrió En ese momento Y notaba una relación De cómo era El Magdalena En esa época Y cómo era Su flor Y su fauna Él era el Magdalena Él decía Es lo que decía Que ahora ya es Es como una pobreza Magdalena El cultista Ideológico Decía Mirad ese manantial De vuestra prosperidad Ese caudaloso Y loco Que solitario Y triste Huye Como devorada Por las riberas Ahora ya no tenemos Ustedes han visto Las imágenes De Magdalena Y él Cuando viajaba Por el Magdalena Él observaba Las flores En la fauna Que era muy rica Había panteras Jaguares Infinidad de mosquitos Como la de ese chiquití Entonces llamaban En esa época Él perdió los mosquitos Transmisores De la malaria En la de ese chiquití De la mala malaria De la febrera maridia De dengue Y chiquitugunya Y ahora El zika Con zeta La malaria Es por otro mosquito Ahí Es el anfreys Además Él recorrió El fabuloso Que yo oigo Por imágenes Río Orinoco En sus chuchalupas De la época Y fue un nadador Esto le enseñó Su maestro Simón Rodríguez A nadar Y a montar a caballo Una anécdota corta Es de que Cuando él estaba Organizando la campaña De Boyacá En 1819 Venía por el río Orinoco Y él quería Imponer su autoridad Porque a él no le gustaba Que lo montara Él no quería ser Un alcance Como ya Quería que haya Ser el número uno Pero para mostrar A los llaneros Toda su fortaleza Mental y física Entonces Hizo una prueba De natación Se hizo Atar las manos Hacia atrás Para competir Con otro personaje Quien llegaba Primero A X Objetivo Los que Escucharon eso Se asustaron Porque pronto Se ahogaba Digo No Dejen Hacer eso Que yo quiero Mostrar Si el que iba Al río Hoy no Van a nadar Con las manos Atadas Y con unos Tres o cuatro Escuotas Porque si el pronto Se ahogaba Pero no lo puso Él Sino Sus Otros militares Sí Con 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 Pero no Ganó Le ganó El autótipo Porque era Con las manos Libres Pero él Logró Llegar Y demostró Que era capaz No solamente físicamente Sino que era El libro único Que le tenían Que obedecer Porque no era Como decía Le decía Santander No crean que usted Tiene un bobo Presidente Que no sabe Nada de educación Bueno Y también Gustavo Que es un gran ecologista Recorrió Y conoció Todo eso Él también hizo Algo Que yo no sé Como lo haría O a nadie lo pudiera hacer Pero yo no puedo Porque tengo una discapacidad En mi rodilla Para mostrar A los llaneros La capacidad Y su jefatura Como comandante En jefe Entonces Dio que era capaz De saltar sobre un caballo Por encima de la cabeza Entonces imagínate Un caballo Pero el talón del caballo Tomó impulso Puso las manos Sobre las arcas Cayó sobre el cuello Un porrazo Como dice Julián Osepina En este libro Un porrazo ¿Saben cómo duele? Está en la casa Pero como era tan Insistente Volvió Y quedó sobre las orejas Otro porrazo Insistió Impulso Saltó Sobre la cabeza Del caballo Eso lo pueden encontrar No es mito No es mentira Eso lo encuentra Un relatado En el diario De Bucaramanga De Luis Perio de la Croix General francés Que se suicidó Una vez lo expulsó El amigo Entre comillas Santander Después de muerto De libertado Él Entonces ustedes ven Que reconoció La naturaleza Como una fuente De noticias O como una fuente De operaciones militares Y muchos otros Dejetos Que él emite Para proteger La verde La naturaleza Y la selva En general Lo del agua Lo que es la vida Bolívar Y la unidad La unidad latinoamericana Bolívar tuvo Muchos principios Políticos Y filosóficos Para poder Llevar a cabo Su gran obra En América Él decía Él decía Cualidades eminentes Que caracterizan Al hombre grande Valor Para Arrestar El peligro Inteligencia Para el ser Amor A la patria Y odio A la tiranía Esos principios Él los cumple Y las miras De él Eran miras Planetarias Sus compañeros De lucha Eran con vidas Parroquiales Paes Santander Monagas Flores Ellos querían pelear Y quedarse Con esos terrenitos Como Terratenientes Como terratenientes Él Después De que Derrota Al imperio español Entonces Como gran estratega Él Ya había visto Según análisis Políticos Que los Estados Unidos Y Europa Y las Europas Como se decía En esa época Querían reconquistar A la América Una vez España Ya quedó por fuera Entonces Él Después de la batalla De Ayacucho El 9 de diciembre En 1824 Que se vence Definitivamente Al imperio español Que estuvo 300 años Masacrando a nuestra población A nuestros indígenas Campesinos Y Robándose nuestras riquezas Estratégicas Y minerales Busca La unidad latinoamericana Para la creación De un gran bloque Para defender La independencia De estas naciones Y no caer nuevamente En otros En otros países Quedar nuevamente Como colonias Eso Lo Lo hace Y él convoca A un congreso En Panamá En 1826 Que se realiza Pero que fue un fracaso Y fue un fracaso Porque Los enemigos Siempre estaban En contra de él El enemigo Que tenía en la vuelta De mar Estados Unidos Era que Estados Unidos En la época De la independencia Se declaró neutral Y cuando No hay neutral De algo Siempre La paró a un lado Y uno de los Objetivos Que tenía Bolívar Con esa Creación De la unidad latinoamericana Era la abolición De la esclavitud Estados Unidos Todavía era un país Esclavista Bolívar Por ley José Hilario López En 1851 Él creó Ese sentido De unidad continental Pero Fue un fracaso Fue un fracaso Él decía El congreso de Panamá Institución que debiera ser Admirable No es más Que Como aquel Locajo griego Que dirige Desde una roca Los pocas Que navegaban Su poder Será una sombra Y sus decretos Consejos Fracasó Con la creación De esa unidad continental Pero Yendo A través de los siglos Dos siglos Su pensamiento Se ha concretado En algunas instituciones Que se han opuesto Para el imperio Portoamericano O europeo Y un imperio Porque realmente es un imperio Se ha creado La CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos Y el Caribe Con excepción De Estados Unidos Y Canadá Y los anglosajones De CELAC En el de 2010 2011 Unasur Y es de Naciones Solys Mercosur Y el ALMA Alianza Bolivariana Para losratorios De Nuestra América Y todas esas instituciones Que hubieran su Embrío Su genio En el pensamiento De Bolivar De hace 200 años Que fue creador De derecho público Sin ser abogado Se me olvidaba de decir Que Bolivar también fue doctor ¿saben qué fue el doctor? ¿saben qué fue el doctor? él fue el doctor recibió el doctorado de honoris causa ¿saben qué significa honoris causa? honoris causa es una locución latina que significa por causa de a él le dieron el doctorado de honoris causa en la Universidad de San Marcos, Perú en 1826 él estuvo presente le dieron el doctorado en derecho civil canónico y posteriormente recibió honoris causa póstumos de otras universidades de América la Universidad de La Paz, Bolivia, la Universidad de Tachira el doctor Simon Boyer así le llaman, ya a este no le gusta más doctor que es de cualquiera nosotros los que estamos aquí de la educación ¿saben qué? el principio básico del doctorado que progresa es la educación Bolivar tuvo profesores en su casa recuerden al principio le decía que él tuvo un chinero su familia tuvo un chinero él tuvo maestros en su casa maestros de sociales de biografía de matemáticas su maestro principal fue Simón Rodríguez Andrés Bello el padre de Tujar en matemáticas tuvo maestros de lenguas extranjeras porque él fue un polígrota hablaba cuatro lenguas cinco hablaba hasta escribía en latín castellano francés inglés italiano castellano francés inglés italiano y latino Manuelita también era polígrota su compañero uno de unas penas habla ¿cierto? uno de unas penas balbucea un pelado si imagínate este señor que era el primer orador de américa en el siglo XIX él decía un principio que miren lo actual en términos modernos era antineoliberal el neoliberalismo él decía lo siguiente con la educación la educación debe ser el cuidado primogénito del amor del congreso moral y luces son los porros de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades es el estado el que establece la educación pública y la dirige miren en principio es el estado no en nuestro medio o en Latinoamérica o en el mundo donde son los congloberados financieros los que se han apropiado la libertad porque es producto de la educación o de la salud porque son productivos el estado se achica se ve el microcéfalo ahora que hablamos mucho de la microcéfalo el estado se ve el microcéfalo para darle a los financiistas y a los especuladores estos derechos que constitucionalmente tenemos pero que no se aplican realmente es decir las sociedades ilustradas han puesto entre la base de sus instituciones políticas la educación la grandeza de los perros camina con el mismo paso con que camina en la educación la educación la educación y la instrucción pública son el principio más seguro de la felicidad general y la base más sólida de la libertad de los pueblos preciso más claro no puede ser polio ahora no me quiten ni él sabía que el mundo universidades el que hacía con las instituciones de la iglesia siempre católico apostólico y romano él expropiaba los cinco él expropiaba las escuelas a la iglesia católica para dedicarlas a la educación de los más pobres a los niños para los niños hombres con mujeres negros con blancos ricos con pobres además fundó la universidad de Tujillo en el Perú la universidad de San Agustín en el Perú él vivió como cinco o seis años en el Perú hizo la reforma universitaria más atrevida del siglo XIX él inició la elección popular de rectores que aquí en la universidad entre que se hizo hace como 20 o 30 años él la hizo hace casi 200 años el elección popular de rectores evaluación de los profesores por los alumnos cosa grandiosa eso es una invitación fue el que ya como que se acaba el tiempo quería terminar con un pequeño poema de un gran hombre era de Nicaragua el negro Rubén Darío estaba haciendo un poema para Bolívar pero se murió le quedó incluso apenas eso se llamaba un canto para Bolívar escuchen lo que él decía Rubén Darío el negro Rubén Darío de Nicaragua el poeta nicaragüense él decía el bolívaro el siguiente en este poema decía oh tú oh tú a quien Dios dio todas las alas la condición de cortarlas oh tú protocondo de mis montañas yo te saludo con alegría en alegría en fuego y en esperanza pues tu palabra alcanza a un próximo futuro tu voz y Dios hirió la pared de los oscuros gracias gracias pregunta viste una medio respuesta cuando hablaste de sarco o separó la educación de la iglesia quería preguntar eso si sabe que la católica y toda la parte del catolicismo lo trajo el imperio español acá a las ciudades de América como después de lo que tú has leído José Luis de Bolívar ¿cuál era el trato con él con la iglesia y con la parte moral de la iglesia? bueno él fue bautizado como un católico cristiano cristiano tenía un trato con la iglesia respetuoso pero a la vez muy crítico y muy duro además por ejemplo para renunciar la guerra él hizo algo en barbacoas en Nariño que es un pueblo minero en Nariño así lo saben él mandó por orden a recoger todos esos copones todo eso de oro con elmeraldas con todo eso esas piedras preciosas la mandó a recoger a fundir para hacer cañones para cerarlas eso era la iglesia católica cuando él estaba en Italia a él lo llevó un embajador español a una cita con el santo padre el papa Pío X entonces todavía está la costumbre aquí todavía estamos muy colonizados de que al papa que salen hermanos en esa época se les hagan los pies y a Bolívar le dijeron que les hagan los pies y el padre rebelde en eso estima su catolicismo en su sandalas estaba la dignidad de la iglesia entonces él no quiso se ganó un regaño una vez terminó y el sentido religioso él tiene unos conceptos muy precisos porque cuando uno leía a Bolívar como filósofo uno quedaba como decimos la religión es la ley de la conciencia es la ley de la conciencia hay que tenerla encartada y no puede estar inmiscuida en política y eso pasó con nuestro país de la constitución de 1886 habla siempre que el poder emana de Dios y la constitución de 91 eliminó eso y ya se volvió la constitución no confesional Bolívar tenía eso muy claro y en esa época la ley no puede estar metida en la parte política pues con la iglesia todos esos problemas porque a él lo es conmulgaron además y a sus ejércitos pues conmulgar como han muchachos por sus libros o por sus pensamientos que van en contra de la hegemonía de la iglesia católica hay un libro que se llama las culturas católicas que se llama las culturas participantes en la reconstrucción mucho oscura del diálogo y él cuando estuvo allá en 1628 Perú de la Cua fue el general francés de la iglesia y él iba como una rutina porque él ni siquiera sabía ni cuando se era la elevación en donde se sentaba como para descansar pero él fue respetuoso siempre de la iglesia los que lo apoyaban pero también los atacó bastante para terminar ahí cuando él estaba en Bucaramanga en 1828 estaba reuniendo la condición de Ocaña que era un fracaso sin retirar unos bolivarianos por la parte del porno él estuvo en Bucaramanga en mayo como dos meses y Perú era acá porque recogió para la postería todo su pensamiento psicológico en ese libro de Ocaña están los análisis psicológicos de toda la gente que colaboraba con él pero la prueba menciona que él iba a misa y toda la gente se iba para arriba para verlo porque cuando volvió a salir hay unas manifestaciones que no tiene un presidente nuestro ahora salían a los caminos entonces iba a la misa y él cogía un libro la gente creía que estaba leyendo la Biblia no lo estaba estaba leyendo a Volta que era su autor predilecto junto con los otros me respondiste lo que me iba a preguntar ¿cuál era la los grandes filósofos que él seguía en su época? ¿por qué? él se le dio como era un público él vivió en Francia varios años él mismo lo dice en una carta a Santander cuando un mister molaba le dice que era un tipo muy maleducado él responde que nadie ha leído tanto como él que no leyó Aristote la filosofía de Aristóteles pero que se leyó a Dallemberg a Montesquieu a todos los filósofos de Grecia de España de Francia de Italia gran parte de los norteamericanos e ingleses se lo leyó y lo recitaba de memoria él mismo a ver decía que me fue la idea ¿por qué piensan que Volian fue quien hizo eso él mismo tenía la característica de reconocer con quién estaba decía que él no es el único autor de la revolución decía dejamos a los supersticiosos creer que yo soy enviado por la providencia para redimir a Colombia sus palabras a los supersticiosos a los supersticiosos era un estudio pero un comentario y algo que se nos pasó ahí en la charla un comentario es agradecerte no digamos de otra forma ojalá no hubiera me hubiera me hubiera así de Simón Bolívar en el colegio creo que ese es el punto así él ha sido completamente distinto me gustó personalmente las definiciones de yo tengo ese conflicto la definición de república que nunca hay límites nunca habla de los límites en la definición de república simplemente habla de un arraigo me parece una definición hermosa que yo creo que nunca lo había escuchado bueno nunca lo había escuchado y eso tal vez lo que yo tenía adentro en el asunto del patriotismo que siempre le ponen límites en la definición no ponen límites ponen un arraigo y eso es súper bonito ya la pregunta por lo que se nos pasó de uno del libro que dice que tenías un libro valorizado con el arraigo si ah bueno un libro es un a ver de la raíz de la raíz bueno ustedes saben que las ideas hay que difundirlas leía hace poco un texto de un historiador francés un historiador de las ciencias que todavía vive es un viejo hermoso llevando a la palabra se llama Michel Serres Michel Serres tiene casi 90 años historiador de las ciencias y él sacó un librito lo tengo que pasar se llama Pulgarcita y él habla de que la historia humana ha tenido tres revoluciones la revolución de la escritura en los griegos hubo problemas con Sócrates recuerda que Sócrates era todo oral y cuando llegó la escritura tuvo problemas en ese momento viene la revolución segunda que era imprenta y la tercera la revolución informática y Pulgarcita se refiere a la conducta que hay en estos momentos de usar el WhatsApp ¿sí? los pulgarcitos que crean problemas de tendonitis entonces que porque ¿qué es lo que va a hacer conmigo? no sé porque no pregunté ¿cómo hablamos? a lo leo 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 Bolívar mira Andrés Andrés Bolívar no tuvo el deseo de ser un escritor este Daniel Foren Soler y que era un irlandés él decía Bolívar expresivo y elocuente era el primer orador y el más elegante escritor de la América del Sur todas sus composiciones están estampadas con el sello del genio los que estuvieron con él hablaban de que su capacidad su memoria era prodigiosa ¿sí? y sus secretarios y amanuenses amanuenses que se llaman él tenía tres cuatro secretarios y a cada uno le dictaba una respuesta diferente de un tema específico un tema militar un tema político un tema moroso empezaba que se llaman al cuarto quinto y regresaba y sabía dónde iba pedía que le mostrara lo que había escrito él lo leía y al mar le escribía o agregaba algo o corregía y tachaba además tenía una letra muy hermosa otro día en mis manos he tenido documentos originales de él he tenido una espada que era de Bolívar no la eleve 19 para que lo llevan por otro lado porque él fue muy tadigoso esa espada se la regaló la José María Córdoba el que definió la batalla de Ayacucho esa espada es de una familia de San Párez que a mí la mostraron y cuando yo presenté ahora que pregunten mi libro mi primer libro en la Universidad Autónoma Latinoamericana salí con esa espada vendía en un costal me tocó pasar por una base militar y cuando estaba celebrando la sacada de ese libro desenvainé esa espada a los que estaban ahí se mueren del susto por eso tan grande y a veces piqué una espada de acero toledano le hicimos toda la medición el estudo fotográfico y uno se imagina a esta gente con una que ya va a estar acá esa espada ya va a estar aquí pero él entonces él decía no tenía la idea de ser un escritor pero la ciudad le hundió no solamente con su palabra que era fogosa pero un gran orador sino a través de los escritos imagínense en esa época el que hizo había imprenta él andaba él mandó a pedir una imprenta en las mulas y con esa mula por las montañas con su imprenta él paraba y sacaba hojitas como se dicen panfletos ahora y repartía en las poblaciones para difundir el pensamiento de libertad imagínense y dentro de las muchas cosas que él fue porque él fue un genio múltiple un genio múltiple yo lo digo así no sé si esa palabra existe además de lo que fue el recicólogo crítico de literatura crítico de historia crítico de poesía él le dedicó José Montiel Ormedo el poema más largo de la lengua castellana en nuestro medio es más de 900 versos un canto el canto de un enseñante y él fundó muchos periodos era columnista de periódicos del mundo entero de esa época a él lo vigilaban milimétricamente desde Europa de Estados Unidos lo que él hacía él colaboraba con periódicos de Chile de Buenos Aires Lima Quito Bogotá Caracas Europa y fundó en 1818 el Correo de Lorinoco en 1818 duró hasta 1822 casi 4 años característica del Correo de Lorinoco fue el primer periódico trilingüe en esa época el trilingüe castellano inglés y francés características de ese periódico maravillosas había libertad de expresión no la libertad de expresión que nos dice R.C. de Caracol el Correo el espectador en el tiempo cuando hablan contra ellos cacaraquean porque hay coerción de la palabra pero ellos la mantienen siempre censurada para los demás en este Correo de Lorinoco podía escribir hasta el rey el rey de España al que él combatió podía escribir contra lo que aquí se permitía escribir este periódico se hizo inicialmente a tres columnas primero a dos columnas y luego a tres columnas se llama este Pacil ¿cómo se llama esto? Pacil ¿cómo? Pacil no el tamaño se me olvidó el nombre en ese momento ¿cómo? en tabloide exactamente en tabloide entonces era un periódico que salía semanalmente los sábados los sábados religiosamente los sábados aquí está relatada la batalla de Boyacá el informe de la batalla de Boyacá el tratado de la recuperación de la guerra también está aquí y había unas propagandas muy hermosas muy curiosas como de prendería que prestaban plata en el semanario del número 90 donde se va a tratar de la recuperación de la guerra estaba leyendo ahora donde Ana ¿cuáles fueron los nacimientos? los casados y los muertos ahí aparecen los nombres los nombres completos me parece muy hermoso este periódico este periódico este libro perdón salió hace unos años es una reproducción es una reproducción del original muchos autores contribuyeron a que este libro saliera entre ellos yo ya los primeros que son los autores que leo y que muy bolivariano contribuyo a eso y en la parte introductoria entonces hacen en las tres lenguas originales el correo de los nombres hacen un estudio un análisis de lo que era el correo de los nombres con esa gente está ahí en las tres lenguas y empieza con algo muy hermoso algo para los que no gusta o sea que el que no conoce la historia está condenado a la reproducción si quiere ser político tiene que conocer la historia y de muchas otras áreas Antonio Nariño que estuvo casi toda su vida en la cárcel estaba detenido en Gibraltar en el periodo de Gibraltar y allá le llegó este periódico el número de esa época él se emocionó mucho y le responde a Francisco Antonio o sea que era paisa Narigón que era la institución botánica le responde la emoción que él siente al saber que se está haciendo algo en América y a través de un periódico así de Bolívar de libros él escribió más de 10 mil cartas se condenó por ahí 3 mil y punta las otras se perdieron las retas las quemaron son cartas de ustedes lo que quieran de política de diplomacia de guerra así un género que él fue maestro fue un género epistolar amoroso amoroso él tuvo muchas mujeres a su lado él fue infiel con las mujeres pero pelea con su pensamiento y una vez acuerden que el tipo de ser fiel a la escuela una si quieren les digo una cantica de amor que les iba a morir y ahora me preguntan más sobre esto si quieren resulta que hay un libro que se llama las 35 primas mujeres de Bolívar no se pueden imaginar 35 primas mujeres de Bolívar él tuvo varias manuelas pero el que más quiso fue Manuelita Sáenz por ella hacía correrías extensas en la fin que pasaba en el Ecuador cuando se conocieron montaban a caballo mucho rato y conversaban mucho incluso en inglés francés porque Manuelita Bolívar le desquistaba a él el que está enamorado quiere desquistar a su amada y le recitaba versos o pensamientos de los viejos y Manuelita que no era ninguna boda le respondía lo mismo le respondía y Bolívar quedaba muy asustado que aún le había aprendido esa mujer tan los que conocen hablan de que Manuelita era más inteligente que Bolívar ya se puede imaginar Bolívar decía de las mujeres decía de las mujeres las combatientes recuerden que los gobiernos siempre hablan de los ejércitos de los generales que son los ricos hombres o sea los machos los militares siempre han sido hombres machos blancos y ricos no hay videos negros que indiquen a las mujeres que en el ejército libertador hubo de todo eso quien se oponía al ingreso de la mujer al ejército era otra vez el nuevo el señor Santander era un ser misógeno era un misógeno y combatían combatían hay un tanto todo lo estoy conectando con los más rápidos con Bolívar vamos rápido que se nos acaba bueno en la batalla antes de hacer la batalla voy acá cuando cruzan los Andes por el pisba cuando llegan sin caballos sin municiones porque están mojadas y sin ropa los soldados el alcalde de una población no recuerdo el nombre en este momento encierran a la población en la iglesia le echan cantado y los hacen despojar de toda la ropa para dárselo a los soldados se acabó la ropa de hombre entonces que hablan las fratas de las mujeres en la batalla hoy acá hubo hombres peleando como mujeres con las fratas que les tocó entonces él decía decía las mujeres las combatientes decía hasta el bello sexo la delicia del género humano nuestras amazonas han combatido contra los tiranos con un valor divino aunque sin suceso los monstruos y tibes de España han colmado la cobardía de su nación han dirigido las infames armas contra los cántidos y femeninos pechos de nuestras ventas han armado su sangre y han hecho inspirar a muchas de ellas porque consiguieron del sublime insignio libertar a su adorada patria imagínense que el whatsapp ayer decía que se llegó al número mil millones de whatsapp de 7300 millones que hay a tierra hay mil millones que utilizan yo todavía no lo utilizo todavía no lo utilizo pero hay que utilizar la gente a frente de la Wikipedia lo utilizo para llamar y recibir en esa época una parte se demoraba mucho tiempo se demoraba hasta meses entonces subía mucho me enamoraba porque no sabía nada de su amada o de su amada llegó un día volvía a mi cansado y se fue a la esquina a Manuelita ¿qué le escribí? entonces le dice esto lo escribió en el 823 y le decía mi encantador Manuela tu caista del 12 de septiembre me ha encantado todo está muy en ti yo también me ocupo de esta tiente de fiebre que nos devora como a dos niños yo viejo sufro del mal que ya debía haber olvidado tus olas me tienes en este estado tú me pides que te diga que no quiero a nadie o no a nadie amaré el altar que tú habitas no será por nada o por ningún otro ídolo o imagen aunque fuera la de Dios tú mismo tú me has hecho idólatra de la humanidad hermosa o de Manuela no te mates vive para mí y para los infelices y para este amante que suspira por verte estoy tan cansado de los viajes y las quejas de tu tierra que no tengo tiempo para escribirte cartas grandotas y con letras chiquiticas pero recompensa si no rezo estoy todo el día y la noche entera haciendo meditaciones eternas sobre tus gracias sobre nuestro amor lo que hará lo que haremos cuando nos veamos otra vez no puedo más con mi mano no sé escribir por ti rápido si si dijiste al principio que habías escrito unos libros como donde se consigue ese sí es el problema grande ustedes saben que en nuestro medio hay un índice muy bajo de lectura yo digo de un año muy muy paisa que la gente va a leer si acaso los avisos o las muertas se nos caen si porque cuando ven un libro lo primero que hacen es el volumen si es muy grande dice que pereza si ese es un tema como histórico o polígico que pereza por eso estamos tan mal porque no nos capacitan yo me atreví a estudiar sobre este personaje hace unos años vi un graffiti en la cárcel de la vista yo visitaba la cárcel que ya había visto hace unos años y allá lo fui expulsado amenazado de muerte porque atendía a la gente y hacía tutela salvador de los presos allá había una gente entonces me interesó y precedió a Steve y alguien una abogada dijo que por ejemplo escribía algo vino una vez de Costa Rica y me senté y escribió el librito el librito que escribí en ese momento se llama Simón Bolívar ayer y siempre demasiado mal el primero que escribí esa es la presentación no en la universidad de Antioquia donde yo regresaba como médico sino de la universidad autónoma latinoamericana allá presenté el libro y hace otros años saqué uno otro que se llama Simón Bolívar Palacios Presidencia Viva y Universal saco ediciones rústicas en la universidad antes que me lo saco no tengo en estos momentos si alguien está entregado pues tengo que mandar que me lo supino pero bueno es el correo aquí si ustedes escriben su correo yo les mando un artículo de lo que hablé temas diversos y lo del libro si están entregados me dicen yo mandaría para que me tuvieran varios textos en la universidad de Antioquia y tengo también un texto que saqué hace como tres años me metí a esto de el presupuesto participativo con el municipio se me ha olvidado ahora que mi solo PIP que no se decía PIP en medicina fue el precursor de promoción y prevención hace doscientos años fue el precursor de eso promoción y prevención saqué un texto que casi no me lo publican y además fue mal publicado no lo hice también porque tenía muchos horrores ortográficos muy hermoso con unas fotografías a color muy hermosas pero es impresentable a mí me enseñaron y me voy a decir las cosas bien o mal no me dios gracias otro aplauso muchas gracias sea pendiente por aquí estar ahorita si quieren anotar el correo y para estudiar rápidamente invitarlo la próxima semana viene la viene la lleneguita que ella está terminando el doctorado en ciencias címicas con las mujeres anónimas de la ciencia eso va a ser el día martes 9 de febrero y el día jueves viene Angela María de Nao como Guillermo Soyo que son ingenieros geólogos de la Universidad Nacional con reserva natural carne de río y claro patrimonio agrónico de Antioquia si alguien no puede votar por ahí muchas gracias y disfruten de la noche muy amable gracias